Capítulo 16 Exactamente cronometrado por Dios Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama. Jim participó en las bodas de sus dos amigos, Ed McCulley y Bill Catter's, y luego se dirigió al oeste una vez más, llegando a Portland en julio con un dólar y veinte centavos en el bolsillo. Enseguida se puso a trabajar en algunos empleos temporales, y en agosto se tomó unas breves vacaciones junto a su familia en Ocean Park, Washington. Yo estaba de vacaciones en New Hampshire cuando me escribió lo siguiente. La familia Ticknack estuvo aquí por diez días. Su visita sirvió para fijar mis propósitos con respecto al Ecuador. Las cosas están marchando, pero lentamente. Mi número de pasaporte está en el proceso de obtener una visa para Ecuador. La Junta de Reclutamiento me ha dado permiso para marcharme de los Estados Unidos. Una fecha prudente y posible para la travesía es el primero de diciembre. Probablemente desde Los Ángeles. Primero voy a venir al este. Bill y yo estamos programando reuniones en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, desde el 21 de septiembre hasta el 12 de octubre. Habrá algo de administración, algo de misiones, pero la mayoría es para familiarizarnos con las creyentes. Tengo unos pocos días libre en medio de una apretada agenda, y ciertamente me gustaría verte si el Señor lo permite. ¿Vas a estar en Birchon? Ed y Marilu van a estar en la Escuela Médica del Instituto Bíblico de Los Ángeles este año. Lloramos para que nos sigan al Ecuador el año próximo. ¿Quieres orar para que Dios fortalezca la convicción de Ed? Todavía sigo pidiendo a un joven compañero para que me acompañe a la Escuela de Jandía. Y hay un joven en Seattle que parece estar interesado. Tal vez puedas recordar a Pete Fleming, un gallardo joven bastante intelectual de la Universidad de Washington. Hemos pasado algunos momentos interesantes últimamente, y decididamente está esperando la orden del Señor. El mismo día, Gene le escribió a Pete, Querido hermano Pete, gracias por tu carta del pasado jueves. Estoy contento de que hayas disfrutado en Tixmar. Te extrañamos en el Monte Adams. Lamento no haberte avisado sobre nuestra ida allí con mayor anticipación. Fue una escalada mucho más escabrosa que en el Monte Jod. La nieve en la cara, el vértigo, tres kilómetros más de longitud, pero con temperaturas algo mejores, y el día estuvo mucho más claro. Hay una falsa cumbre en la que le hemos puesto el apodo de punta frustración. Tú piensas que la subida se ha terminado ya a las siete de la mañana, y luego rodeas la cresta y ves la verdadera cumbre medio kilómetro más arriba, y a tres kilómetros de distancia. Sin embargo, fue estupendo. En realidad, así es la vida para la que fuimos hechos. Aunque todos nos sentíamos mal hasta que pudimos dormir un poco ya en la cima. Nuestra familia decidió tomarse una semana libre, así que en este momento estamos en la playa. No voy a estar en casa hasta el sábado por la tarde. Tengo la intención de estar en la conferencia del fin de semana del Día del Trabajo, y espero que el Señor te despeje el camino para que vengas. Todavía tenemos mucho que hablar, lo que no es fácil con la máquina de escribir, el tintero o la pluma. No tengo palabras para ti en cuanto al Ecuador. Ciertamente estaría muy contento si Dios te persuadiera a ir conmigo, pero es Él quien debe persuadirte. ¿Cómo podrán predicar si no son enviados? Si el dueño de la mierda no te mueve a ir, es mejor que te quedes en casa. Hay demasiados obstáculos que atravesar para ir sin estar persuadido de que esa es la voluntad de Dios. Todo lo que puedo hacer es orar para que veas tu sendero despejado. El mandato es sencillo. Ir a todo el mundo para anunciar las buenas nuevas. No se puede tipificar ni racionalizar. Está claro y se puede realizar con las promesas de nuestro general. Para mí, el Ecuador solo es un camino para obedecer unas sencillas palabras de Cristo. Hay lugar para mí allí y estoy en la libertad de ir. Esto, por supuesto, se podría aplicar a muchos lugares más, pero me han hablado de la necesidad y me siento en la libertad de ir porque he atravesado varios años de espera y en oración para pedirle a Dios dirección y saber dónde debo ir. Ahora siento paz para decir Sí, Señor. De ninguna manera mi experiencia tiene por qué ser una restricción para tu persuasión. Tú puedes llegar a necesitar más evidencias subjetivas para llegar a una certeza. No tengo la menor idea de cómo o dónde Dios te guiará. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Él te guiará y te dará señales. Descansa en esto. Su responsabilidad consiste en guiar, encomendar, impulsar, enviar, enviar, llamar o como quiera que lo llames. La tuya consiste en obedecer, seguir, moverte, responder o como quieras decirlo. Esto te parecerá que no tiene sentido para ti. Te parecerá incómodo y algo trillado. Y es así como debería sonar. Porque sólo es el consejo de un hombre el sonido del susurro. Después que todos los truenos y los vientos hayan pasado, será la palabra máxima de Dios. Aférrate a ella. Pensamos viajar hacia el este el 7 de septiembre si el Señor nos dirige tal como lo estamos planificando ahora. Queremos regresar a fines de octubre en la esperanza de poder hacer la travesía desde los ángeles a fines de noviembre. Suena como locura el que hable de partir sólo tan pronto y además debe ser una locura de fe. Pero ¿Recuerdas las palabras de M. Carmichel? Las promesas de Dios están sobre mí. No pienso quedarme a jugar con las sombras ni arrancar flores terrenales mientras no haya realizado mi labor y le haya dado cuenta de ella. Espero con ilusión el fin de semana del día del trabajo. Jim De camino a la costa del este Jim me escribió una nota desde Chicago. Le estoy agradecido al Señor Jesús porque me permite reunirme contigo otra vez. Tenemos mucho de que hablar. De ahí mencionó una posibilidad en el sur del Pacífico y estoy orando con alegría. Jim En mi casa el 20 de septiembre escribió en su diario Llegué a Pearson Estoy más cerca de ella que nunca y sin embargo también me siento seguro de que Dios me está guiando a alejarme de ella. Yo al Ecuador con Paige y ella a los mares del sur. Esto sí que es extraño. Entre la fecha de esta anotación y la siguiente visita a Pearson varios episodios indicaron que la puerta a los mares del sur estaba a punto de abrirse. Si nuestra experiencia en cuanto a la dirección divina a lo largo de nuestra relación hubiera sido otra nos habría parecido sencillo. Nos habríamos comprometido y nos habríamos ido juntos al Ecuador por mucho tiempo ninguno de los dos tuvo en su mente la necesidad de hacer preguntas en cuanto a la persona con quien debíamos casarnos si esa era la voluntad de Dios. Había indicado Dios que era su voluntad para ambos la respuesta seguía siendo negativa. Sin embargo Jim sentía que eso no era razón suficiente para desechar de nuestra mente la posibilidad de que Dios me guiara hacia la América del Sur. Me pidió que considerara esto seriamente ante el Señor completamente convencido de que si los acontecimientos tomaban ese curso se despertarían críticas y malos entendidos. Nosotros conocíamos a nuestra guía y habíamos experimentado su clara dirección en todo momento hasta entonces. También sabíamos que Él guía por un camino que no conocen. En realidad ¿hasta qué punto necesitaremos guía si el sendero ya no era conocido? Así que nos pusimos a orar conociendo bien lo difícil que era discernir la voluntad de Dios donde nuestros propios anhelos eran tan fuertes. A menudo hacíamos nuestra la oración de Nathan Brown ¿Acaso oraré para que cambies tu voluntad Padre mío hasta que esté de acuerdo con la mía? Mas no Señor no que eso nunca suceda más bien te digo cuando oro que fundas con tu voluntad la mía oro que acalles el apuro de este ansioso anhelo oro para que calmes las punzadas de mi profundo deseo miren mis lugares más tranquilos cómo se atropellan los deseos no se lo permitas Señor purifícalos aunque sea con fuego y obra en mí para que haga y desee lo que tú quieras para que todo en mi interior esté en paz y reconciliado mientras me aferro contento al reposo en mi bien amado al fin al fin como un niño que ha sido destetado